Hey, ¿qué tal? Como cada sábado os subiré ahora un vídeo de una de las intervenciones que haya tenido durante la semana. En este caso es una intervención televisiva en la que se comenta, hablamos de los presupuestos generales del Estado, que ha sido el motivo de debate económico esta semana. Unos presupuestos que han tenido realmente, bueno, una aprobación vinculada a diferentes cesiones que se han hecho desde el Gobierno a diferentes grupos políticos, pero que además tienen una particularidad y es que nacen, se establecen en base a unos criterios económicos, a unas bases económicas, a una cimentación económica que no es real y que además ya se sabe que no será real y que curiosamente todo el mundo ha obviado que todos los organismos internacionales y nacionales ya dicen que las cifras que se utilizan para basarse en esos presupuestos no tienen sentido. Lo interesante de estos presupuestos y del análisis que se hace en esta entrevista que os dejo a continuación es que también hablamos de ese incremento de impuestos, lo que significa el hecho de que los impuestos sean como un elemento que se le pueda estirar todo lo que uno considere sin tener en cuenta la productividad asociada a poder subir impuestos. El hecho de que en este país haya un momento en el que se haya podido dejar de, por ejemplo, y lo explico ahí y lo expliqué también hace unos días, el hecho de que se pueda dejar de emitir más deuda porque se está recaudando tanto que podemos rechazar, por lo menos no aplicar algunas de las emisiones de deuda previstas significa que a alguien se le está yendo la mano con los impuestos y no se está aplicando a reducir costes o por lo menos a dejar el dinero en los bolsillos de los ciudadanos en lugar de que se lo quede todo el Estado para luego no sabemos si se lo va a dar. Los impuestos son eso, es una transacción obligada por parte del Estado a los ciudadanos para que paguemos un dinero para no recibir nada directamente. Las infraestructuras y servicios ya se verá si las recibes. En todo caso os dejo este vídeo, sobre todo os veo al final porque os tengo que contar una cosa muy importante que va a pasar mañana y que, si lo estáis viendo esto en domingo, pasará esta noche, con lo cual ved el vídeo hasta el final o lo adelantáis todo, os vais allí y lo veis. Pero bueno, es que os tengo que contar una cosa. Nos vemos al final. Mar Vidal, buenas noches. Buenas noches, Antonio. ¿Qué tal? Estamos hablando de unas cuentas públicas que, como decía antes Paco Rosel, a veces es una frase que empleemos a menudo para, digamos, denostar algo en lo que no creemos. Es decir, tiene más de cuento que de cuentas este presupuesto. ¿O no? Sí, bastante. Bastante cuento, ¿no? Pero más que un cuento es que se basa en cosas que no son. Entonces, si la cimentación de esos presupuestos se basan en datos que no se van a poder cumplir desde el punto de vista de ingresos, por mucho que ahora estén yendo bien esos ingresos, no se pueden garantizar que el año que viene vaya a ser así, cuando todo nos indica que el crecimiento va a ser cada vez que hacen un análisis y una prospección es menor que el anterior, con lo cual todo pinta de que vamos a acabar creciendo mucho menos de lo previsto. Si además eso se plantea en una inversión brutal, planteada solo a déficit y a deuda, que genera más inflación, con una inflación que, aunque ahora estemos por debajo de la media europea, ha estado por encima de la media europea durante todo el año, con lo cual ya hemos acumulado más inflación. Es decir, todos esos elementos son una arquitectura de presupuestos, o están utilizando una arquitectura de presupuestos que no coincide con la realidad. Incluso lo demuestran cosas como lo que hoy ha pasado. Hoy el Ministerio, bueno, el Tesoro ha dicho que va a emitir menos deuda. O sea, va a emitir menos bonos para que los compren porque les sobra el dinero. Y es que les sobra ahora, básicamente, porque el incremento de impuestos vinculado a la inflación ha sido tan alto, mucho más de lo previsto, con lo cual están asumiendo estos incrementos ahora, para el año que viene, que no se van a producir igual. Y eso quiere decir que están, en lugar de repartir eso, que tenemos unos ingresos extras, o incluso deflactar impuestos para que no haya esos ingresos tan exagerados, pues no lo están haciendo. Por eso no confío demasiado. En definitiva, estamos hablando de unos presupuestos generales del Estado que prevén unos ingresos que no se van a cumplir, pero con un gasto desorbitado. Sí, estos presupuestos los deberían de votar nuestros nietos. Técnicamente, cuando hablamos de deuda, es algo que realmente, y la deuda es algo que es hasta indecente, ¿no? Porque normalmente te endeudas tú para que lo paguen otros que vendrán mucho después y los pueblos no pueden decir nada y se lo encuentran. Pues estos presupuestos son muy de eso. Unos presupuestos que tienen planteado unos gastos de 487.000 millones de euros. O sea, ese techo no ha estado nunca ni planteado en el horizonte, jamás. Eso quiere decir que si no conseguimos los ingresos estructurales, que ellos consideran que van a ser estructurales cuando simplemente son coyunturales porque tenemos un momento de inflación comparativa muy alta, no van a llegar a esas cifras, vamos a tener deuda, vamos a tener déficit. Y eso genera, además, inflación, ¿eh? Por cierto. Y cuando hablamos de ingresos estructurales, son ingresos que se mantengan en el tiempo. Que se mantengan en el tiempo. En el tiempo, evidentemente. Que sean la base de una economía sólida. Y por eso tienen continuidad. Los coyunturales son aquellos que llegan ahora en función, por ejemplo, de que estamos pagando los precios más altos y gracias a eso el IVA recauda más. Exacto, es así. Y eso encanta a la señora Montero, estará encantado. Pero claro, todo eso es como hacerse trampa en el solitario. Bueno, es un espejismo absoluto. O sea, es decir, se abrazan, se congratulan los unos a los otros por hacer unos presupuestos que van a endeudarnos mucho más. Realmente esta gente tiene muy poco respeto por la estabilidad presupuestaria. Muy poco, lo han demostrado siempre. De hecho, en esta legislatura hemos batido todos los récords de incremento de deuda. Que es verdad que hay una parte que tiene que ver con la pandemia, pero eso ya podría haberse empezado a frenar. Y que con tantos ingresos como están obteniendo de forma coyuntural, es decir, de forma extra, por culpa de ese incremento de la inflación, no han hecho nada para reducir absolutamente nada. Ese 1,5 billones de euros, que estamos hablando de 1,5 billones de euros de deuda acumulada. Que además, eso genera unos intereses, porque sabéis que la deuda no se paga. O sea, la deuda, al final, no hay manera de reducirla, siempre se va acumulando. Pero sí se pagan los intereses. Pero se pagan los intereses. O sea, hay como un compendio ya asumido de que lo que se paga de la deuda son los intereses. ¿Sabéis cuántos se pagan? ¿Sabéis cuántos intereses se pagan en España? Es la tercera partida más importante de los presupuestos que acaban de aprobar. Más de 30.000 millones de euros son intereses que se tienen que pagar. 30.000 millones de la partida presupuestaria se van a pagar. Más de lo que se va a llevar el Ministerio de Sanidad. Dinero que se detrae de esas cuentas públicas que se han aprobado hoy, y que no se van a hacer para la ciudadanía, ni para la educación, ni para, en fin, aquellos proyectos que realmente sí crean economía productiva. Sino para pagar los intereses de la deuda, del préstamo que tenemos. Y esa es otra. Dinero que vaya de esos presupuestos a la economía productiva, hay muy poco. Claro. O sea, va a muchísimas cosas que obviamente necesitas, la administración pública tiene que poner en marcha, porque ese es nuestro modelo, ese es nuestro sistema. Si no queremos otro habrá que cambiarlo. Pero ahora mismo se come mucho presupuesto nuestro modelo. Las pensiones, la sanidad pública, la educación, todo eso se lo va llevando. Y eso, pues, tiene que estar ahí y estar. El problema es que cada vez hay menos para eso, desde el punto de vista de lo que genera la economía productiva, que cada vez se le ayuda menos a que sea productiva. Y como cada vez genera menos esa economía productiva y nos basamos en un mayor gasto público, tiraremos de deuda cuando pase esto tan extra que estamos viviendo. Y vamos a incrementar nuestra deuda cada año, potencialmente, al contrario de lo que nos pidieron ayer los FMI, por ejemplo. El Fondo Monetario Internacional, lo que dice Mar Vidal, vamos a ver. Fondo Monetario Internacional y también el Banco de España. El Banco de España también lo dijo. Dice, oiga usted, meta el mano a la deuda, afronten esta situación. Ustedes tienen que atajar esa deuda. ¿Cómo se ataja? Recortando, lógicamente, ¿no? Ajustando. Adivina cómo. Recortando e incrementando impuestos. Es la única manera. Dice, si todavía nos van a incrementar más los impuestos, tenemos un problema. Si es por la vía de impuestos, entonces apague y vámonos. Ahora hablaremos de... Tenemos que coger ya la maleta y largarnos. Ahora hablaremos de tributos. Por eso. Y si es por la vía de ajustes y recortes... Si es por la vía de ajustes, que se dejen de manifestaciones los que están todo el día en la calle. ¿Vale? Porque que asuman que aquí todo no se va a poder pagar. Entonces, lo que no puedes es aumentar deuda y luego pagar intereses y requerir más servicios públicos. Todo no se puede. Entonces, si subes impuestos tarde o temprano, la famosa curva de Laffer que decían que cuantos menos impuestos cobres, más ingresarás al final. Así eso no se ha demostrado nunca. Lo que sí se ha demostrado es que cuanto más impuestos cobras, al final menos impuestos cobras. Es decir, al final hay un momento en que la gente ya no puede pagarte tanto y esos impuestos, por mucho que los subas, al final desciende la recaudación. Es decir, esa curva sí que ha funcionado alguna vez. La otra está por demostrar. Entonces, cuidado con ir aumentando impuestos para cubrir ese incremento de gastos que vamos a tener tarde o temprano, porque nos podemos encontrar que la economía productiva sea incapaz de generar lo que estaba generando hasta ahora. Y cuando no genera nuestra economía productiva o crece por debajo del 2,4%, que es como vamos a estar el año que viene, creciendo al cero, al cero, al 0,1, al 0,5, como mucho en el mejor de los casos, vamos a destruir empleo a manta. O sea, España no es capaz de generar un solo puesto de trabajo si crece por debajo del 2,4. Lo que ha hecho este año es pura recuperación, porque España no crece. Otra de las grandes falacias de estos presupuestos es que nos están diciendo que España crece. España no crece. España se recupera. Es otra cosa. Y lo hace a costa de deuda y de incrementar impuestos y una recaudación basada en que la gente cada vez tenga menos dinero en su casa y en su bolsillo. Porque la inflación no es algo bueno. A mí que mi país recaude más me parece bien. Hostia, pues eso quiere decir que está funcionando perfectamente todo, ¿no? Pero el problema está en que recauda más porque se han incrementado los precios y porque la gente no llega a final de mes como llegaba antes. Ese es el problema. Claro. Fíjate, Marc, que has dicho una cosa muy interesante porque los mismos que cuestionan aquellas previsiones económicas que ponen en duda el rigor presupuestario y cuestionan también las previsiones que hace el gobierno son los mismos que, sin embargo, cuando hablan de sus previsiones, por ejemplo, en términos de empleo, dice que se van a cumplir. Hoy la vicepresidenta del gobierno, la encargada del tema del trabajo, ha dicho, no, no, España mantiene el empleo y vamos a estar por encima del 12% de paro, pero no bajar de ahí. O sea, perdón, no vamos a subir más del 12,2%. Alguien dice que podríamos superar el 13%. No, estaremos en el 12% porque esa es la previsión que hacemos en el gobierno. Pero, pero, de verdad. Ellos aciertan. Pero esta gente, alguien los graba. La OCDE tampoco, la Unión Europea tampoco, el Banco de España, la AIREF. Pero es que, de verdad, os invito a que busquéis, vosotros que tenéis la hemeroteca ligera, busquéis todas las previsiones que han hecho. Es que no han acertado ni una. Es que, además, nuestra ministra de Economía, que es la que representa, que más sabe de esto, no ha acertado ni una. Pero desde que entró, ni una, ¿eh? O sea, es que ni por casualidad, ni un día aquellos, voy a decir esto a ver qué pasa, ni así. No ha acertado jamás, no ha acertado nada. Estamos hablando de que el repaso sobre el crecimiento que han hecho para este año empezó por el 7. Sí, sí. Va a acabar en el 3 y algo, 4 a lo mejor. El del año que viene, y todo esto después de la invasión de Ucrania, no estamos hablando de antes de la invasión, que podría haber cambiado la cosa. No, no, esto es una previsión ya con todos los efectos a partir de abril. Para el año que viene, las previsiones hablan de un 4, de un 4 y algo, un 3,8. Ya la previsión asumida por todos es que no pasará del 1. La previsión de crecimiento. La previsión de crecimiento. Con el paro y el desempleo es todavía peor. Porque seguir manteniendo que este país tiene un 12, algo, un 13% de desempleo, cuando tiene 600.000 personas, 600.000 personas, que están en su sofá de su casa, con el mando a distancia, cambiando y poniéndola 13 veces en cuando. Y descubriendo que son parados, aunque ponen algún lugar que son ocupados fijos discontinuos. 600.000 personas están paradas según como se les denominaba antes. Lo que pasa es que ahora, como no se les puede llamar parados, no figuran. Hay 3.500.000 parados en este país, no 2.900.000. Pero lo grave no es que alguien se quiera ir a vivir aquí, a un país que es magnífico también y que es Portugal, que puedas irte por muchas razones y una de ellas sea porque quieres pagar en un determinado menos impuestos porque consideras que esto es un abuso. Porque hay un momento en el que uno está dispuesto a pagar impuestos, encantado de la vida, pero cuando el abuso es un abuso, pues se tiene que intentar salvaguardar de algún modo. Pero no es tanto eso, el tema está en los que no van a venir. Es decir, un país capaz de atraer desde el punto de vista de cambio de modelo de crecimiento que va a tener en los próximos años, o eso se nos había dicho, que este país iba a cambiar su modelo de crecimiento, sus fórmulas productivas, la economía productiva iba a cambiar sustancialmente, iba a atraer gente, iba a atraer grandes fortunas, iba a atraer empresas, iba a atraer inversión, si todo son castigos, si todo son penalizaciones al modelo productivo de este país. ¿Cómo se van a venir? Es que no se nos van a ir, es que no va a venir nadie. Bien, efectivamente, se va a producir, como bien decía Marc, el efecto expulsión y el efecto disuasión, expulsión de los que están y disuasión de los que pudieran venir. Pero lo están negando, es decir, ahora mismo los responsables de la creación de este impuesto niegan que esos efectos se produzcan. Bueno, basta leer el libro blanco que hicieron los expertos del Ministerio de Hacienda, donde dedican varias páginas a explicar, en base a otros informes que citan, cómo efectivamente la imposición sobre el patrimonio provoca el efecto expulsión y el efecto disuasión. Esos dos efectos que ahora niegan, lo dicen su propia comisión de expertos a la ministra Montero. Con lo cual, bueno, ya estamos acostumbrados a que ellos dicen una cosa un día y lo contrario dos, tres meses después. Así ocurrió con este impuesto. Cuando lo propuso Unidas Podemos, la diputada socialista en el pleno del Congreso, dijo no podemos hacer este impuesto, señores de Podemos, porque invadiríamos competencias autonómicas. Bueno, cuatro meses después las han invadido. De todos modos, una apreciación final. Esta persecución al rico, la palabra rico, la incorporan como un mensaje extremadamente negativo. Cuando un país tiene ricos, puede tener riqueza. O sea, son dos cosas distintas, ¿no? Y este país se está penalizando a los ricos, pero también a la riqueza. Se quiere repartir algo que no se ha fabricado aún. No se está apoyando a la economía productiva, con lo cual, si tú no produces, no vas a poder repartir nada. Y esos impuestos que tienen que ver a las empresas no solo afectan a que después vamos a pagar más nosotros por los servicios de tipo bancario, sino es que esto afecta a los accionistas, que son personas que tienen ahí sus ahorros puestos. Esto afecta al hecho de que esas empresas sean viables en un momento determinado, porque tienen un plan de negocio a 5, 10, 15 años. Son cosas muy espectaculares en ese sentido. Y que eso no esté garantizado significa que no podrán invertir tampoco ellas en otras cosas. Y habrá menos puestos de trabajo, en definitiva. Afecta a las inversiones y afecta a los empleos. Si tú inviertes menos, habrá menos gente trabajando. Efectivamente. Está claro. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Hoy decía Alejandra Quindelán, que es la presidenta de la Asociación Española de Banca, decía con Carlos Herrera que esto va a tener consecuencias también para los ciudadanos. Claro, ese impuesto a la banca. Voy a recordarlo y os despido enseguida. Escuchen. No es el momento de poner estos incrementos, estas cargas adicionales, ni a la economía, ni al sector, ni a los ciudadanos, ni a los ahorradores. No es el momento. Y por otro lado, también hace que, es malo para la competitividad, que se genere cierta inseguridad jurídica al haber anunciado este impuesto arbitrario, que además tiene ciertos problemas también legales, etc. Así que no estamos nada contentos con el impuesto. Eso es lo que te puedo decir, Carlos. La presidenta de la Asociación Española de Banca. Gracias, Ignacio Ruiz Jarabo. Hasta el próximo día. Gracias. Buenas noches. A vosotros. Y nada, a seguir sufriendo y padeciendo, ¿eh? Y aguantando. A ver, hasta que el cuerpo quiera. Hasta que el cuerpo quiera. Bueno, hasta que las urnas quiera. Hasta que las urnas quiera. Hasta que las urnas quiera. Efectivamente. Estas son las cosas en las que dice usted. Por eso hay que votar. Y por eso la esperanza se ha puesto en esas urnas. Mar Vidal tiene una salida de emergencia ya que le voy a dar para que se vaya. Y mañana con Carlos Herrera, a partir de las 8.20, ya saben, en Herrera en COPE. Mar Vidal, analizando la actualidad económica. Gracias, Mar, ¿eh? A vosotros. Bueno, espero que os haya gustado la intervención. Fue realmente fuerte porque tuvimos que hablar de un tema que a mí me preocupa mucho y es cómo esos presupuestos que deberían de aplicarse a nuestra generación, son presupuestos para los que vivimos ahora, los van a pagar nuestros hijos, nuestros nietos. Es decir, estos presupuestos no nos deberían de preocupar tanto a nosotros como sí les deberán de preocupar a nuestros hijos y nuestros nietos. Bueno, como os decía, algo importante. Esta noche, si esto es domingo, esta noche, y si esto lo estás viendo en un sábado, pues mañana por la noche, sobre las 10 y media de la noche, estaré invitado en el canal de Rubén Gisbert. Ya sabéis que yo no voy mucho a los canales ajenos, no soy... Porque no tengo tiempo muchas veces y porque tampoco quiero estar en todas partes y agradezco mucho las invitaciones por todas las partes que se me hacen. Pero bueno, con Rubén, pues tuvimos ahí un encuentro hace ya mucho tiempo y la verdad es que considero que es interesante conversar con él. Con lo cual, a las 10 y media, domingo, si esto lo estás viendo un sábado, pues es mañana, si lo estás viendo un domingo, es hoy, y si lo estás viendo un lunes, pues veis al canal de Rubén Gisbert y allí encontrarás la entrevista. Nos vemos. Seguimos.